Y los azucarados que ganas tenía de verte Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Dices que no chupas bien porque no eres sabidurita La noche que te besé que me anuncia tu bojita Los ojitos que te van Tienes rosa de castilla que al pasar me das tu aroma Dices que ya no me quieres y hasta la puerta me asoma Soy como la hierbabuena donde quiera resplandezco Con todas salvo y me río pero ninguna apetezco ¿Qué dices te vas contigo? Adiante, te vienes el fiesto Pa' probarte que estoy hombre de hoy y lo conozco Si sabes que es un petate Y un cacal de puro cacate Beber agua en la noria De un rancho sin carretera Rodeado de pura sierra Te imaginarás la historia Te imaginarás la historia Así es como yo he vivido Feliz con lo que he vivido De comer no me ha faltado A veces algo sencillo Un café con un bolillo Pero he vivido Pero he sido afortunado Eres pobre Más rico del mundo Aunque muchos me vean diferente Soy muñazo Y es el campesino Soy humilde y vencido corriente No es más rico el que tiene dinero Ser más el que valora a su gente No es más rico el que tiene el dinero Solo aquel que valora a su gente la tecnología se hizo caro el embarazo cambia estufa por línea bloquea por cuarto de silla y por luz el aparato el interés que hoy sería mi rancho y afrontar y esconder al camino cambio todo pero no hay gente porque tengo a los mismos amigos si me toca vivir otra vida yo quisiera hacer lo que vivo